Muchas quisieran ser, muchas quisiéramos ser, porque es una mujer elegante, pero que siempre mantiene esa familia unida, que siempre es un ejemplo de equilibrio, que no sé cómo le hace, pero están en armonía los hijos del marido y la exitosa nacional. Mary Kay, ¿qué era lo que más nos pedían? Que no se quede tu familia en el camino, porque de nada sirve estar sola en la justicia. Entonces, llegar acompañada es lo máximo y ese prototipo de equilibrio lo tenemos en ella. Éxitos increíbles, una mujer incansable, una mujer cariñosa, una mujer que ha viajado miles, quizás millones de kilómetros, trabajando arduamente e inteligentemente, porque cuando he leído su libro, o cuando de repente he visto notas de ella, digo, nadie se imaginara que no es una universitaria o que a lo mejor estudió letras, o filosofía, o es psicóloga, o es, no sé, licenciada en comunicación. Y me encanta, pero yo te quiero decir que más que ganadora de los cinco Cadillac y del espíritu de entrega, magistralmente nos ha enseñado a muchas, y me incluyo, pero como su principal fan, entre los mensajes al corazón. Y definitivamente eso es lo que más admiro de ella, ese mujerón en equilibrio, esa gran dama, esa mujer que todas deseamos ser. Con ustedes, mi queridísima Lili, que es feliz, el que es el que me ha venido en el que me ha venido en el que me ha venido, a la verdad, a la verdad, a la verdad, a los que me ha venido, con la tonta, a la tonta, a la tonta. ¡Bien! A la tonta que es el que me ha venido a dar por esta presentación, gracias me siento muy orgullosa de que así me veas de que así me sientas y lo acepto porque he dado lo mejor de mí que bueno que tú lo valores que bueno que aparte seamos amigas me da mucho gusto nos queda bien claro gracias bueno pues ¿cómo están? bien se sientan de pie por favor y se sientan las que están de pie ánganse de pie por favor se sientan las que están de pie vuelvanse a sentar vuelvanse a parar vuelvanse a sentar la mente recibe lo que las pompis aguantan entonces ya las noto cansadas ya las siento como costillosas entonces yo quiero que se pongan en sintonía yo vengo muy emocionada a hablar con ustedes y que se sienten las que estén paradas dije las que estén de pie por favor regálenme este tiempo así como yo vengo a regalárselos con mucho cariño a mí me gusta ser escuchada me gusta la atención me gusta el respeto y todo eso se refleja y se enseña ¿verdad? porque a veces a veces se nos olvida que todos merecemos ese letrero importante ¿verdad? pues de lo que se supone que aprendimos aquí en Medicaid cada rato lo decimos que tanto lo practicamos fíjense que no está nada ¿dónde lo pongo aquí? yo les voy a antes de eso les voy a hacer algunas preguntas antes de eso Alejandra, perdón se les voy a hacer algunas preguntas estuvo muy emotivo este par de horas que estuve escuchándolas muy importante muy interesante pareciera que Rocío sabía de qué iba a hablar yo y yo de qué iba a hablar ella ¿verdad? yo les pregunto ¿saben cuál es lo básico de nuestro negocio? así se estuvo hablando muy claramente con hechos a ver yo les voy a decir esta si pueden tomar nota las toman y si no al menos lo están recordando lo básico de nuestro negocio es la imagen profesional el conocimiento del producto salir a contactar y pedir referencias lógicamente para compartir la oportunidad reservar sesiones y faciales asesorar a la anfitriona cierres de ventas manejo de objeciones cierres perdón aprender a cobrar ser bien cobrona saber bien seguimiento a clientes y prospectos relaciones humanas que yo aquí lo pongo relaciones humanas es como un tronco donde se desprenden muchas ramificaciones entre ellas puede ser la actitud la autoestima el trato a los demás ¿sí? el comportamiento con todo mi entorno y y bueno liderazgo esos son los doce básicos que yo le puedo llamar a nuestro negocio americano y hoy tuvieron un ejemplo muy claro aquí en la aquí al frente de lo que hizo Ede ¿dónde está Ede? Ande la que viene de Mazatlán Ande ¿qué llamas? Ande yo entendí Ede bueno Ande aquí la escucharon alguien que me comparta ¿qué es lo que ella hace? una sola cosa de lo que ella dijo que te llamó la atención que se sale a las siete de la mañana y tú te puedes salir a las siete de la mañana con todo el producto ok allá me ha enfocado mi tema ¿alguien más? que me quiero todo acá de lo que dijo Ada mucho orden en sus ventas en su cada día está todo y tú lo puedes hacer muy bien muy bien ¿y lo haces? ok ¿y por qué no lo haces? ok muy bien hace las tres cortes muy en especial que este año va a ser las tres cortes y eso tú lo haces Angelito desde hace muchos años bravo bravo ¿qué más escucharon? a ver que no importa no importa la hora ni el día no importa la hora ni el día y eso tú también lo dijiste donde me diga mi nacional y si me dice que me he hecho tres paromas me lo has hecho ¿verdad? entonces lo haces por eso estás en el lugar donde estás ok ¿qué más? que ella decía que su hijo fue lo que lo motivó y muchas veces estamos esperando que nos pase una situación fuerte para movernos sin pensar que tenemos todo para hacerlo ¿y qué creen? que no necesitamos exactamente tener una situación difícil para darnos cuenta de nuestra valía si para estamos hay como que si vamos a ser eternamente bellas o sea hay que se pase el tiempo ¿no? entonces algunas cosas de las que escuchamos aquí también con nuestra IQ nos damos cuenta que ¿la saben hacer? ¿o fue algo novedoso? no ¿fue novedad? todo lo que mi querida Alejandra Rocío ha dicho esta mañana de promociones ¿están claras? sí ¿todo lo saben hacer? sí de estas doce cosas básicas que les hablé de las que yo pude estar enumerando hasta vencer objeciones porque yo me acuerdo que era de lo que más me gustaba leer ¿sí? porque yo les daba primero la tarjeta de presentación y luego corría pero me quedaba sin nada sin ningún dato ¿sí? bueno haciendo una analogía a esta introducción a mí se me ocurrió mucho hablar de la autoestima porque para mí la autoestima que siento que es hermana de la actitud siento que son hermanas o primas hermanas tal vez para mí son la base en el negocio porque el negocio lo saben hacer porque hay que estarlo repitiendo repitiendo veinte mil veces lo que ya saben que tienen que hacer gánense las cortes ah no pero no me la gano no se la gana ni la de inicio ni la de venta ni la nada yo así doy mis temas claro directo y a la cabeza ¿por qué no lo haces? porque no te pega la venta porque no es cierto que tienes un negocio real porque no es cierto que te interesa tener un negocio real y muchas veces aquí tiene que ver la autoestima yo estoy muy segura de que la autoestima es un pilar importante en nuestro negocio hay mujeres que ya tienen muy buena autoestima ya la traían hay otras que aquí rápido nos cayó el veinte nos jalaron de los cabellos y tú eres grande tienes una autoestima maravillosa y la empezamos a creer Lili yo creo en ti cuando Lili traía su autoestima más abajo del piso ¿sí? entonces por eso para mí la autoestima es tan importante unas vienen muy en especial pues preparadas con una universidad del TEC de Monterrey como ejemplo Sasari con mucha seguridad con mucha determinación otras no tuvieron la universidad pero son valentonas también que bueno no necesitaron de eso pero son líderes y necesitan enseñar a su gente que decía Sasari no voy a estar pero lo vas a resolver es tener una autoestima sana ¿sí? entonces muchas la aprendimos cuando llegamos con ese bienvenida Lili a tu reunión te voy a regalar una libreta que tengo aquí todavía he tirado veinte mil cosas y esa traigo la tía esa carpeta que me impactó una carpeta que me regaló para que yo pusiera lo más importante de la revista Aplaus y fotos que me tomara para cuando me daban los reconocimientos ¿sí? y ahí las iba poniendo y con eso yo abordaba a la gente para motivarla e invitarla a la libre entonces para mí la autoestima yo recuerdo ayer le platicaba a mi hija que cuando yo tenía veintinueve años que nació mi Jorjito mi bebé ahora de treinta y seis yo le enseñé una foto a mi hija que se le rasaron sus ojos y la rompí en ese momento le dije nunca me había sentido tan fea y tan mal en mi vida ¿sí? porque era un cuarto bebé en una nueva ciudad donde todo mundo lo que te decía ¿cuarta cesárea? no te voy a seguir Mariela este cuarta cesárea te vas a morir nadie aguanta cuatro cesáreas en fin no voy a entrar en detalles esta foto era Lili hundida Lili hundida su esposo viajaba muchísimo y ella no tenía familia en la ciudad de Querétaro y me fui a aliviar al hospital del seguro social yo no tengo nada contra ello pero pues yo sola por ahí hay todo eso tenía miedo que me cambiaran a mi hijo y no, no me lo cambiaron porque estaba muy guapo entonces imagínense de lo que les estoy hablando ¿por qué para mí es tan importante la autoestima? yo les voy a hablar ahorita aquí que me ponga la primera una buena autoestima te ayuda a tener un negocio de éxito en Mary Kay te ayuda sí, porque si tú la tienes ya independientemente de lo que Lili hoy te pueda decir pues tienes que ayudar a tu gente a que también la tenga como a mí me ayudó mi querida Alejandra a recordarme que yo podía tener una sana autoestima una buena autoestima que soy un ser humano que valgo ¿sí? entonces si ya la tienes pues que bueno lo enseña a tu gente porque eso es la valía y la eficacia que tú vas a tener en tu negocio y si tu autoestima no es muy buena pues la vamos a reforzar ¿les gusta? sí una buena autoestima te ayuda a tener un negocio de éxito en Mary Kay yo a eso le atribuyo mi éxito en Mary Kay y la modestia que tengo además se la atribuyo ya a una buena autoestima ¿están de acuerdo? sí yo no lo hubiera dicho en otros tiempos ¿sí? tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida fíjense qué importante tener una buena autoestima es sentirte apto ¿por qué no puedo hacer lo que hace Andy? ¿por qué no puedo hacer lo que hace nuestra cría de I.Q. ¿por qué no puedo hacer lo que hizo Lupita? ay porque implica mucho trabajo ay pues sí qué chistosa ¿por qué no tres cortes? ¿por qué no tres anillos al año? que deja de los anillos el dinero que te van a estar dando ay Lili va a hablar de dinero pues se necesita hasta para una botella con agua que a veces se te queda la boca seca bien te ahogas y más cuando los años van pasando y si no traes para una botella de agua pues ahí lo vas a pedir al que te dé un trago de salida aunque sea pero algo que te remote hagan de casa ¿sí? es real lo que les estoy diciendo tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida estas gráficas ayer me las hicieron en media hora yo no tengo asistente mis asistentes renunciaron antes de que yo dejara de ser una directora nacional activa entonces lógicamente me quedé sola y pues yo no sé hacer esos programas dice mi hija madre si es algo sencillo te lo hago bueno entonces tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida nos vamos y la autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí son dos componentes relacionados la eficacia personal y el respeto a uno mismo ya vieron ya vieron que lindo se refleja en me quiero a través de un corazón nunca te olvides de tu corazón si el cerebro no funciona sin el corazón y el corazón no funciona sin el cerebro tienen que estar en conexión entonces ni todo corazón ni todo cerebro ¿verdad? la eficacia personal ahí déjalo por favor significa la confianza en el funcionamiento de mi mente en mi capacidad para pensar y entender para aprender para elegir y tomar decisiones fíjense que interesante mi eficacia personal le da confianza a mi capacidad si yo soy eficaz soy capaz ¿sí? porque ¿por qué no me gano las cortes? ¿por qué no paso de los 12 mil puntos de los 13 mil de los 14 mil por un año por dos años por tres años ¿por qué digo que no puedo ser directora? ¿o por qué me justifico que voy baja por eso? ¿o que yo no puedo ganarme el trofeo? no se vale no se vale ¿sí? entonces para entender los hechos de la realidad que entran en el ámbito de mis intereses y necesidades es creer y confiar en mí misma la experiencia de la eficacia personal genera un sentimiento de control sobre la vida de uno mismo ¿sí? se considera o lo asociamos como un bienestar psicológico la eficacia es ser eficaz definitivamente es un bienestar psicológico muchas aunque no estemos bien psicológicamente a tomarlo a salimos ¿por qué? porque la autoestima logra elevarse ¿sí? y sabemos que no hay perfección humana también es una palabra que a mí nunca me ha gustado perfecto nunca me ha gustado ¿sí? y más cuando mi esposo las primeras veces que empecé yo en Mary Kay a sobresalir me dijo pues te sentirás perfecta pero aquí en Mary Kay vas a tener que soltarlo entonces yo lo único que le contesté detesto la palabra perfecta no me la pongas ¿sí? entonces no hay perfección humana pero si podemos con una sana autoestima superar muchas cosas para sentirme competente para vivir con dignidad necesito experimentar una sensación de control sobre mi vida ¿de quién depende que seas la mejor consultora de la unidad? de mí ¿de quién depende? de mí ¿y por qué no lo hacen? por flojas es una buena respuesta muy sincera ¿qué más? voy a vencer objeciones ahorita tenemos que hacer las cosas aunque no tengamos ganas de hacerlas si yo me he considerado una mujer con una autoestima baja pero siempre me he considerado muy trabajadora quiere decir que la modestia ya la traía ahí muy trabajadora y disciplinada a lo mejor eran las pocas virtudes que yo podía ver en mí soy muy justa también me considero una persona muy justa entonces elevarme la autoestima para mí no fue difícil conocer Alejandra y Rocío conocer esa agenda de la señora Mary Kay donde venía una frase en la agenda en cada página sigue viniendo ¿verdad? eso para mí una frase yo te puedo dar un tema con una frase de la señora Mary Kay de la agenda yo te puedo dar un tema porque cuando ya tienes la experiencia y el conocimiento nada de eso es difícil yo empecé a hacerlo como saco rojo con tres chicas empecé a viajar a la ciudad de Querétaro con muchos miedos pero Alejandra Rocío me decía con una seguridad dejé mi carpeta en casa con esa primera carta que me pusiste a hacer que yo dije ay al cabo ella que la corrija ¿cómo me pide a mí que yo haga una carta a la gente que yo conozco en Querétaro para que luego ella vaya conmigo y que la cite ¿cómo yo voy a saber hacer una carta? ¿sí? y ahí conservo la carta que yo hice porque ella la leyó y me dijo muy bien aquí déjamela yo la voy a mandar al correo ¿sí? ¿se imaginan? ¿cómo me quedé? yo no esperaba eso creo que voy a poner el micrófono aquí no se fue por correo se fue por no había DHL en ese tiempo pero buscamos una mensajería para que fuera rápido pero fue un detonante de esas acciones que si ella decía que no tenía seguridad pues fue increíble porque con una seguridad así tajante tomó la decisión de que su mercado podía ser exponencialmente donde iba a crecer donde había vivido y siendo Querétaro pues no tan cerca eligió me dice yo vine a Comedida te acompaño si reúnes más de X personas si reúnes 25 personas dice 25 cartas mandé 25 y por 17 y de esas chicas ¿cuántas iniciaron Lili? 8 8 pero yo temblaba de miedo y me dijo mi esposo con tu cheque de 31 pesos con 72 centavos te vas a pagar el viaje a Querétaro y le vas a pagar casetas y gasolina a tu directora porque se había ganado su chavo ¿te acuerdas? llegamos estrenando tu primer chavo y yo ahí temblaba de miedo y le dije Benjamín no me cuestiones dame dinero nada más le dije no te estoy pidiendo dinero para ir a emborrachar ni para ir a a meterme a un lugar a bailar arriba de la mesa ni nada de eso quiero dinero para una prosperidad en nuestra familia en nuestro hogar así es que consígueme dinero si no traes consíguelo al cabo me voy mañana pasado entonces definitivamente ni niñas ¿qué estaba sintiendo yo ya ahí? empoderamiento ese famoso empoderamiento del que se habla para mí es autoestima si porque cuando ya te oyen que contestas así como que ¿y dónde está la qué? por eso no quería que yo subiera a Mary Kay y muchos hombres no dejan que la mujer se supere se supere porque precisamente eso sucede tienen miedo de que la mujer diga eso te sientas porque me vas a escuchar por favor merezco ser escuchada y merezco tu atención soy tu esposa y para toda la vida ¿te imaginas? mejor vamos a hablar vamos a acabar mal si no me escuchas entonces esto a mí me por eso me es tan importante repetirlo para quienes no sepan se hizo una nacional en Querétaro muy bien tengo una directora nacional pero yo empecé a viajar como saco rojo allá sudaba como cocochita ¿conocen las cocochitas? como yo soy de pueblo veía veía unos pollitos recién nacidos como yo me encargaba de recoger los huevos de las gallinas veía el pollito recién nacido y todo papadito así así yo terminaba mis capacitaciones y me daba mucha ternura igual parezco pollito toda bañada o cocochita toda bañada en sudor porque yo no sabía yo agarraba libros de los que le veía a mi padre de Norman Vincentville de 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 Carmen de todo eso yo jalaba libros y tomaba mis temas para ir a hablar a Querétaro ¿si? y les decía ¿todas lleven su comienzo perfecto? le decía Lupita a a las chicas yo a Lupita todavía no las conocía diles que todas lleven su comienzo perfecto ¿si? estos son los únicos dos libros que yo tengo para aprender a hacer un gran negocio en mi vida ¿quién quiere hacerlo? pues ahí levantaban la mano. Pues pónganse a leerlo y pónganse a hacer lo que ahí les dicen. ¿Sí? ¿Quién les va a enseñar? Pues ustedes. Yo sola me estoy enseñando también. Y tengo mucho miedo a hacer clases de curar la piel. Y las tengo que ir a hacer. Y me temblaban las piernas así. Así. Y yo sé que no me noten las chicas de la clase que me temblan las piernas. Y yo sé de repente hasta que me moví. Para poderme sostener. ¿Sí? Entonces se los prometo. Pero yo siempre me dije tengo 40 años. Yo sí digo mi edad. No estoy para jugar. No estoy para jugar porque si yo volteo para atrás, veo que me la he pasado atada con los miedos. Intentando un negocio, intentando otro y nomás no la he hecho. Lilia, ¿lo tomas en serio? ¿O lo tomas en serio? Sí, porque ya no estás para andar jugando. Fue mi decisión. Y de ahí es como yo empecé a tratar de creérmela. Alejandra Rocio me decía, tú puedes, tú puedes. Me mandaba cartitas muy bonitas, muy inteligentes. Me mandaba cartitas y mi marido en una ocasión le dio una carta después de comer. Ahí se recuesta en la que esté quien esté. Él tiene una pequeña siesta después de comer. Es muy trabajador, pero tiene siesta. Pero es muy sano. Entonces yo como que quisiera ser así en ratos. Pero yo no puedo. Él leyó la carta que dijo. Se puso, leyó la carta, ahí se recuesta, lee la carta. Dice, pues eso es porque te lo dice ella. Como no vive contigo, la dejó ahí en el colchorro a un lado. Yo no dije nada. Yo he aprendido a mirar. Calladita te ves bien linda. Agarré la carta y me la llevé al baño. Al baño y me recamaron. Y me estaba viendo yo en el espejo y leyendo la carta. Ay, qué bonito es. Ella dice que sí, que yo muero. Que soy maravillosa. Ella dice, tiene que ser cierto. ¿Por qué me lo va a decir si no fuera cierto? Y este diablo de tipejo que no sabe ver la realidad de su vida. Sí. O sea, yo lo peleaba. Yo lo peleaba y yo decía, no, mejor me la creo. O sea, ¿por qué te dejas llevar por lo que no te va a dejar nada bueno en tu vida en lugar de dejarte llevar por lo que te va a dejar algo bueno en tu vida? Es mejor construir que destruir. Y destruir es muy fácil. Te lleva más tiempo construir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces... ¿Mandé? ¿Quieres que te la desbloquee para que no se te va a dejar? Nomás que no se me vaya el tema. No, está en otra. Es lo que quiere. Bueno, bloqueártela. Gracias. Qué amable. Qué linda. Entonces, fíjense qué importante es empezar. En Mary Kay te dan esta autoestima. Por eso yo hablo de que si quieres tener un negocio con éxito, pues ten una buena autoestima. Ay, pero es que yo tengo pena. Pues te quedas con la pena o deja la pena. A mí también, a mí también me ganan los miedos. Todavía. Nunca eres una... Un día le pregunté a María de los Ángeles en Paz Goce, cuando hacía eventos en el hotel, en ese salón. Le dije, María, estoy temblando porque voy a subir al escenario. ¿Tú todavía tiemblas? Sí, yo todavía tiemblo. Así me contestó. Estaba sintiendo agua. Ahí en los muebrecitos, eso me la aprietas. Fue todo lo que me dijo ahí. Sí, yo también tiemblo, pero ni siquiera volteo a verme. O seguro vas a ir temblando, dije yo, ¿verdad? Porque ya estaba entre las mejores aquí en Guadalajara. Habíamos 17 directoras de ventas, cuando yo les estoy hablando de esto. No, no, no voy a saber. A ver, ¿cómo lo borras ese? Deja ver. Entonces, les comento esto. Para mí, ni siempre la autoestima y la actitud, eso la llevó a tomar seriedad en el negocio. Yo dije, yo quiero esta vida. Yo quiero todo esto de Mary Kay. Yo lo quiero. Yo ya no quiero morusas. Yo quiero estas cosas hermosas de las que se hablan aquí. Buena autoestima. Buena actitud. Ser obediente. Hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no sepas hacerlos. Yo así me lo decía. ¿Por qué no? A veces me decían, Lili, primero aprendes a iniciar o aprendes a vender. Y yo sola me contestaba, no, ni que tuvieras tanto tiempo. Te pones a buscarle de las dos maneras. O vendes o inicias. ¿Sí? Pero eso es cuando tú quieres hacer algo. Las que han logrado sobresalir es porque lo han determinado. Porque lo quieren de corazón. No porque andan jugando, no porque están dependiendo de otras cosas. No porque se han conformado con la vida que tienen. ¿Le pones a la siguiente? Por favor. Ah, muchas gracias. Entonces sí te regresan mejor. Gracias. Mil gracias, Pérez. Sí, muchas gracias. 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 Ya me voy a ir más rápido. ¿Les gusta lo que les estoy comentando? Sí. Para que vean qué sencillo. Pero eso dicen todo, depende del cristal donde lo veas. Pues yo no lo hice sencillo. Yo llegué a ejecutiva con la mano en la cintura. Como les dije, en una capacitación de cansada, de tanta gente que tenía que ir a visitar. ¿Verdad? Yo llegué como directora ejecutiva sin darme cuenta. trabajando diario. Trabajando diario. Y cantaba canciones de que iba a vender mucho. Yo sola me motivaba. Le digo que lo peor, lo que de verdad nunca se hace, y no lo aprendí en mi vida, es cantar. Pero yo cantaba. Y a mí me gustaba porque yo decía, nada vendía el vendedor, ¿cómo? Una de mosedades. ¿Quién quiere vender? Yo subía con mis productos, la canasta, la bajada, y bien motivada con eso. Sí, porque yo quería hacerlo. Entonces, para sentirte competente y vivir con dignidad, necesito experimentar una sensación de control sobre mi vida. Fíjense qué frases tan importantes. Para sentirme competente y vivir con dignidad, necesito experimentar una sensación de control sobre mi vida. Las invito a Chapala este fin de semana. ¿Quién puede? Yo. Y muchas, ¿sabes qué te contestan? Te aviso luego. ¿Sí? No llevan un control de su vida. Dependen de otras personas. Y desde ahí viene el negocio. ¿Me salgo a contactar o no me salgo? Tengo que hablarle a tanta gente y no le he hablado. Ah, ya apenas estamos empezando. ¿Qué día es hoy? ¿Cuánto haces tú? Ay, es 15. Todavía tengo 15 días. Por eso no vamos, por eso no llegamos, por eso no sobresalimos. Porque todo este negocio, si tú permaneces aún aquí, es porque algo le hallas. Pero si lo vas a hacer de todos modos, pues hazlo bien. Hazlo con ganas. Decía la escritora de Guanajuato, Emma Godoy, si lo vas a hacer de todos modos, pues hazlo bien. Hazlo de todos modos. Hazlo de todos modos. Así es. Entonces, es tener una actitud hacia el derecho, fíjense, es tener una actitud hacia el derecho a vivir bien. Reafirmar de forma apropiada tus pensamientos, deseos y necesidades. A mí me parece bien interesante tener la certeza de que la alegría y la satisfacción son derechos innatos, naturales. Eso es estar forjando una sana autoestima. Yo me ponía frente al espejo, mi autoestima era baja, era distraída, era burrita, me costó mucho sacar la primaria. Entonces, lógicamente, pues tus papás ven eso. A mí me designaron las labores del hogar y Mila tenía que barrer la cocina y Chela tirar la basura. ¿Y saben qué? De repente me decía, Mila, yo no barro. Y decía, Chela, pues yo no tiro la basura porque si no la barren no va a tirar la basura. Entonces, yo me ponía a barrer y a tirar la basura y ella es bien contenta, rindosa. Pero aquí es cuando tú estás diciendo, yo quiero hacerlo porque es mi deber. Yo asumía la responsabilidad porque ellas eran las chiquitas. ¿Sí? Yo era así como un apoyo de ellas. Entonces, como eran las chiquillas les decíamos, ¿verdad? Las chiquillas. Entonces decían, bueno, no barro, no, esto y ya. Entonces, yo lo hacía. ¿Qué padre? Entonces me fue forjando. Todo eso a mí me ayudó mucho. Me fue haciendo tomar la vida con responsabilidad aunque mi autoestima fuera baja. ¿Sí? Tener la eficacia personal y el respeto a uno mismo son un pilar doble de autoestima saludable. Y si falta uno de ellos, la autoestima se deteriora. Y aquí les voy a hablar del respeto a uno mismo. El respeto a uno mismo significa el reafirmarme en mi valía personal. Voy a reafirmar mi valía personal. ¿Tú vales? Sí. ¿Cuánto vales? Mucho. Todo. Soy lo mejor que me ha sucedido en la vida. Soy la mejor versión de mi vida. O de la vida. ¿Sí? Es una actitud positiva hacia el derecho de vivir y de ser feliz. El confort al reafirmar de forma apropiada mis pensamientos, mis deseos y mis necesidades. Es el sentimiento de que la alegría y la satisfacción son derechos innatos, naturales. Aquí uso la palabra confort y está bien aplicada. La palabra confort, Lili, ahorita vive en confort. Es una nacional emérita que vive en confort. ¿Sí? Pero está padre. Y muchas veces la hemos confundido con que estás en tu zona de confort. Yo creo que estar triste, sin dinero y sin amor, pues yo no creo que sea la mejor forma de vivir. Hay un dicho que dice así por eso me miró a la cabeza. No sé nada de sus vidas. ¿Sí? Pero el hecho de estar tristeando y que diga oye, pues estás en tu zona de confort. tu zona de confort es donde estás ya con tus sueños realizados. Y eso lo corroboramos con Benny en un tema que nos daban. ¿Se acuerdan? El otro es confort mismo. El otro es confort mismo. Sí, pero la zona de confort es cuando ya has logrado todo lo que has logrado y te puedes gastar lo que te pegue la gana sin darle cuentas a nadie. Eso es vivir una vida en confort. ¿Les queda claro? Sí, claro. No, sí, sí. Sí estudio antes de hablar. La experiencia de uno mismo, ya lo sé aquí, la experiencia del respeto de uno mismo hace posible una buena comunicación con otras. ¿Sí? Cuando nosotros nos comunicamos con otras personas ya que se vuelve una asociación o conexión como tú le quieras llamar. ¿Sí? Y en eso está el respeto mutuo. Si tú me tratas con respeto, ¿yo cómo te voy a tratar? No pidas respeto. No exijas respeto. El respeto se gana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A mí mis hijos nunca me han levantado la voz. Nunca, jamás. Ni yo se las he levantado. El respeto se gana. No me va a hablar así mi niño. Yo lo amo y lo respeto. Y a determinada edad, madre, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. Mi hijo, no estoy de acuerdo, pero respeto tu decisión. Adelante. No estoy de acuerdo, el tema no lo sabe, pero respeto tu decisión. ¿Le va bien? Madre, gracias. Salió bien todo. Qué bueno, mi hijo. Felicidades. Mamá, no me resultó. Ni modo, amor. Estás aprendiendo. ¿Ok? Pero siempre darles esa autonomía también para que también ellos vayan llevando esa buena autoestima. La sana autoestima te ayuda a sentir orgullo y el orgullo es singular al placer. Fíjense qué interesante. ¿Les gusta? Sí. Ay, ni saben qué dije. La sana autoestima te ayuda a sentir orgullo y el orgullo es singular al placer. Cuando te sientes orgullosa, pues sientes placer, estás contenta, lo irrabias, te vuelves como un imán. Cómo me decían a mí los inicios, por eso para mí fue tan bonita la carrera tan maratónica. ¿A qué te dedicas? Me gusta mucho cómo te ves, quiero hacer lo que tú haces. Es que te ves siempre tan contenta. Bueno, hasta mi suegra en Paz 12 me llegó a decir un día, ¿por qué siempre estás tan de buenas? Ay, señora, pues yo así soy. Y luego después de que me da su hijo, pues cómo no quiere que esté de buenas. ¿Verdad? Entonces se te vuelve un hábito. Qué bonito. El respeto, querido. La sana, el orgullo, ya les dije, es la recompensa emocional del hongo. ¿Cómo te sientes cuando te ganas tu corte de ventas? Cuando dices, es mi primera corte de ventas que estoy trabajando. La voy a cerrar, y ya la cerré, me falta ahora sí ya lo de este mes y ya. ¿Quién está cerrando su corte de ventas? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Mariel, bravo! ¡La corte de ventas! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Es la segunda! ¡Muchas felicidades! ¡De todo corazón! ¡La corte de inicios! ¿Quién la está ganando? ¡Bravo, Mechus! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mita! ¡Pere! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lucy! ¡Muchas felicidades! ¡Angelitos! ¡Cristy! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Quién está ganando su corte de Uniclo? ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡De todo corazón! ¡Muchas felicidades! ¿Y cómo se sienten? Nunca pasen al frente a decir ¡Ay, pues! Estoy toda asustada porque tengo muchas cajas de producto. ¡Ay, yo digo! ¡Dios mío! ¡Que se resuma el piso tantito, tantito nomás! ¡Para que se asuste y ya no diga más! ¿Verdad? ¿Pero saben qué? No deben de decir eso porque si eso te está sucediendo es que nos vas vendiendo. No te estás saliendo a hacer lo que ya sabes que tienes que hacer y prefieres también mejor por eso no arriesgarte. Y luego todavía te dicen ¡Ay, fulanita se gana su corte pero la deberías de ver como tiene producto! Le digo pues deberías de llevarlo para ver como tiene producto. Ven tres, seis, siete cajas y ya se asustan. Eso no es tener un negocio. Si hubieran visto cuando yo vendía ropa y me llegaban unas cajononas que casi podía meter a los cuatro hijos ahí en una caja y en cuanto iban las amigas a ver la ropa pues ya que traiga el pan me avisas. Y si llevaba dos blusas iguales apenas una así me decía ¡Me gustó esta! ¡Ay, es un verde hermosísimo! Y la otra se quedaba y me decía ¡Ay, la traía en la mano también! Creí que no más habías traído un hombre. Ya no la quería porque como yo la traí igual que la otra. ¡No, no, no! ¿Si a poco creen que llegué a América y así empatino más? Porque sí. Porque vas viviendo las experiencias y las vas tomando como enseñanzas como aprendizaje. Si vives cosas difíciles en tu vida y no aprendes de ellas pues no las viviste. ¡Se forja! ¡Fuerte! ¿Sí? O no tienes necesidad o no tienes sueños ni ilusiones o andas como Alicia en el país de las maravillas o salele para donde quieran mi querida Alicia no va para ningún lado hasta que se pierda un rato. ¿Verdad? ¿Cómo te sientes cuando te duplicas tu cheque? ¿Y cómo te sientes cuando te llegan? Bueno, yo como nacional 100 mil pesos menos. Seguido les decía, ¿verdad? No trabajaron este mes. Yo sí trabajé muy duro y mi cheque me bajó 100 mil pesos. No es justo. O es justo, ¿verdad que no? Yo les digo porque eso significa que no ganaron ustedes. Así es. Así es. Ahora, miren, esto de lo que yo les estoy hablando no se asusten, no es un vicio vencer, es un valor alcanzado. ¿Yo cómo voy a tener buena autoestima de la noche a la mañana? ¿O cómo le vas a enseñar a tu gente que si no tiene buena autoestima la puede tener? No es algo que tiene que vencer. Es algo que tiene que alcanzar. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Vencer es que ¡ay! ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Y alcanzarlo es que necesito para alcanzarlo. Ahora, ¿cómo piden las cosas? ¿Cómo es tu actitud? Por eso digo que son hermanas. La actitud y la autoestima. ¿Cómo piden las cosas? En la forma del pedir está el DAJ y en este negocio el que se enoja pierde. Y cuando uno pierde perdemos muchos. Siempre lo he dicho. ¿Sí? Entonces, premia tu logro sintiéndote orgullosa y emocionada de tus resultados. Ahorita que les decía Rocío del evento que va a haber en... Del evento. Es su premiación anual. Pero como no te ganaste nada, te vale gorro. O sea, ay, ¿yo a qué voy? Lo que voy a pagar no siquiera ve a conocer. Ve a comer rico, fino, elegante. Siéntete así. No digas que tú no ganaste nada. Tú entras como si vas por todo. ¿Sí? Y te sientas ahí donde te toca a regresar hasta atrás o sea, no digas y aguanta vara con un modo. ¿Sí? Ese resultado te lo buscaste tú. Nadie te obligó, nadie te dijo y pobre de ti si ganas una corte, mi chiquita. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante que se den cuenta que no tenemos que hacernos para un lado. Yo me voy a castigar, no voy a ir a la cena de premiación a la comida real porque como no hice nada nomás voy a estar aplaudiendo y aplaudiendo. Pues ve, aplaudes, sal cansada de aplaudir para que otro año vayas como 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 se dice como la reconocida y no como la que estás ahí nada más aplaudiendo. Sí, algo. Sorpréndete. No le haces que tu directora se desmaye de algún modo te levanta pero tú sorpréndete haciéndolo mejor. ¿Sí? Mirás que bien te vas a sentir cuando alguien te está diciendo que no se puede, que no se puede y ¿sabes quién es ese alguien? Tu vocecita interior. A veces el marido, a veces el novio, si eres hija de familia pues eres tu familia. Déjate de eso. ¿Cómo crees? O sea, déjate de eso. ¿Tú eso? No. ¿Y te la crees? Oye, ¿qué necesidad tengo? Es otra que oigo mucho. Mi marido me da para todo lo que yo necesito. ¿Qué necesidad tenía? Yo digo, ay, si aguanta en camión, yo digo, está de tener por allá un, un, este, departamento maravilloso en Cancún y su yate y su yate anclado ahí o qué será. ¿Verdad? Lo más seguro. Miren, esta nota en la la autoestima es un llamamiento al héroe que llevamos dentro. La autoestima es un llamamiento al héroe que llevamos dentro. me parece súper maravillosa esta frase. Descubre lo valiosa que eres. Descubre el potencial que tienes. Yo siempre he dicho, si Dios me dio cinco talentos, es que nada más eso necesitaban. En lugar de decirme, ay, pobre de mí que atrantaba, a Sari le dio diez y a mí me dio cinco. Pues yo no puedo hacer mucho. No, es que dijo Dios, ¿sabes qué? Con cinco tienes y órale, muévale. No necesita más. ¿Verdad? Entonces, todo tenemos que aprovecharlo. Muchas veces somos invisibles ante nosotros mismos. Fíjense que esta frase me impactó mucho. Ni siquiera nos vemos, ni siquiera nos valoramos, ni siquiera, ni siquiera nos valoramos y nos conformamos. Ese letrero importante de antes de sentir importante, primero te lo tienes que aplicar tú. ¿Sí? A veces voy y me veo al espejo y ¡ah! ¡Ay! O sea que me paro en la cama así, voy al baño y volteo así al espejo y digo, ¡ay, Dios santo! Pero ya que voy al baño y voy y me vuelvo a ver y me sonrío y digo, hola, buen día, qué bonita amaneciste, una sonrisita. ¡Ay, qué bonita amaneciste! ¿Quién la quiere? ¿Sí? Oye, pues de por sí a veces no tienes ni quien te diga nada de eso. Te levantas y abrazas la almohada porque el otro día se puede jugar tenis entonces pues siquiera tú te tienes que decir algo. ¿Verdad? Dense cuenta de cómo nos tenemos que amar. Los mandamientos se los saben y qué dicen del primer mandamiento. Para no veras sobre todas las cosas. Bueno, como a ti mismo. A veces. ¿Sí? O es el segundo. Es la síntesis de todo. Es todo. Pero no de ese amor ególatra también engreído. No, no, no. Tampoco. Porque es algo que te choca. Luego, luego se nota. Oye, esta se siente como la virgen. No, no, no. De ese amor bonito que lo puedes transmitir a los demás. ¿Sí? De ese amor que te hace verte y decirte Lesslie, de veras me encanta que estés aquí esta mañana. ¿Sí? Te lo dije hasta ahora, ¿verdad? Sí. Y se siente. Se siente cuando es de veras. Cuando es de veras. Ah, cuando es más. Porque me encanta que hayas venido. ¿Verdad que no suena igual? No, no, no. Es que también el movimiento corporal, todo lo que se dice, debemos de saber la importancia que tiene. Dice, ¿cómo te ha ido? Bien. Pues díselo a tu cara porque la verdad no se te nota nada que te vaya bien. ¿Verdad? La vecina que tanto le has insistido para que se inicie. Y métete y métete que no cuando ellas de la mañana ya subiéndose a su coche porque se va al desayuno con las amigas y tú ahí sales toda con toda cargada de bolsas y tú ahí decís ay, esta quiere que me meta yo y ve la cara de tristeza que trae. Ay, no. No, no. Tenemos que irradiar. Píngelo hasta que lo sientas. No lo pinjas de hipocresía, sino de hábito. ¿Les gusta? Sí. ¿Alguien me habló? Pues ábrenme. Tenemos que irradiar. ¿Lo mejor de ti? Para inspirar. ¿Para inspirar? ¿Cómo vas a inspirar a la gente si sales con cara de palo? ¿O con cara de pocos amigos? ¿O sintiéndote la engreída? Hola, hola. O no, ¿qué irradias? Ay, esta con trabajo me contestó para que la saludara. Ojalá se caiga. ¿Verdad? Una vez una vecina, una vecina, y Mila lo sabe, de mi casa, de la cuadrita de mi casa, donde yo vivía antes cerca del Club Atlas, la mandó su esposo a que me preguntara a qué me dedicaba. Pregúntale a la señora a qué se dedica y que te inviten. Esa señora pasa diario en su carro, muy arregladita, muy sonriente, muy saludadora, y se ve muy bonita. Y fue de mala gana preguntarme. Y lloró cuando le dije de Medicaid. Dijo, yo no entro a Medicaid. Dije, pues anda, dile a tu esposo. Pero si se dan cuenta que Diana María te conocí, si se irradia, ¿cómo no? ¿Y nunca entró? ¿No? ¿Le tenía miedo? ¿Tenía miedo? ¿Tú crees que yo no tengo miedos? Claro que tengo miedos. Me sobresaltan los miedos por tan las situaciones Yo tenía miedo a dejar a Guadalajara y ya me pido. Ya te vienen manejando. Imagínate. Bueno, entonces, tenemos que hacernos visibles. Hay influencias visibles que se pueden llamar exteriores y hay influencias interiores. ¿Qué tanto, qué tan grande o tan fuerte es la influencia tuya con tu gente, para tu gente? Hoy hablamos de muchas promociones, de lo que hay que trabajar, de lo que hay que hacer. Eso es muy padre, es lo elemental. Es lo básico del negocio. Pero está la otra parte. Pónselas con el corazón también. Que no se note tanto que el interés tiene pies. Con suavidad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Ok. ¿Qué pasa si la consultora llega y te dice la super semana, dejaste de tarea, y te dice, directora, no vendí nada. Pues muy mal. Pésimo. Mira, ella vendió como tres mil y tú nada. Enseñate que no hiciste nada. ¿Cómo la hiciste sentir? Mal. ¿Laventaste hasta atrás? Ahora, la otra semana no va a salir para nada, ¿ya? Mal. Más mal. Sí se dan cuenta, honestamente, nuestro modo vivéndus que tenemos cada directora en las situaciones que a veces andamos, la verdad, no siempre damos las mejores respuestas. ¿Y cómo se siente nuestra gente? ¿Tú ya te sientes directora? La muy titirinais, para no decir otra palabra, muy de moda. pero imagínate nada más. Pero imagínate nada más. Si tú como directora, a veces no sabes ni qué, vas a ir a decir a la punta y andas baja de ánimo y atorada y cosas que no suceden. ¿Cómo crees que tus consultoras se sienten? Bienvenida, Laurita, me encanta que estés aquí. Bienvenida, y siempre tan puntual. ¿Te la crees? Digo, ella es cierto. ¿Viene de Ocotlán? Siempre viene de Ocotlán, no como otras que están aquí bien cerquita y no quieren venir. Y también este Cris, que viene de América, bien obediente, siempre, verdad, felicidades. Y ahora tenemos a Elta, que viene de Sayuna. Muchas felicidades. Bravo, bravo. Querida Laur, bienvenida. Y bueno, tal vez muchas vengan de otros lugares más, pero, pues eso es tener ganas. ¿Ustedes creen yo viajando a Querétaro a querer ser directora con tres chicas con un cheque de 31 pesos con 72 centavos? Citando a la gente del Cirlan Celot, un restaurante alemán muy nice, ¿sí? Donde me dice Alejandra y Rocío al final, este, Lili, ¿y quién cobró? Ay, ¿cobró? Nadie, Rocío. Nadie cobró. Dice, ¿y ahora? Digo, pues ahora tenemos que pagar nosotras. ¿Y modo que yo iba a pagar? ¿Y yo qué dinero llevaba? ¿Sí? Alejandra tuvo que haber pagado, si mal no recuerdo. Y se me dice que me dijo algo así como que, ¿tienes que cobrar? ¿Tienes que...? No, yo ya saben, yo parezco Santo Cross. Entonces, pero se aprende. ¿Y tú crees que me iba a pagar la gasolina, el mejor que me dio dinero, Benjamín? Si hay necesidad de irse a un hotel, se van, si hay esto, llevas contigo a tu directora, el compromiso. Compórtate lo mejor que puedas y ojalá las tarjetas que llevas ahí te pasen. Y te vas a poner en buen lugar. Todas son monedas. Yo dije, bueno, yo soy saco rojo, ¿eh? Sí, yo ya era saco rojo. Entonces, y empecé a viajar y de ahí salió mi primera nacional. ¿En Querétaro? ¿Sí? Bueno, yo era saco rojo. Y su nacional tiene dos nacionales. Y su nacional también tiene dos nacionales. La autoestima tiene mucho a ver con las influencias interiores y las influencias exteriores. Tu vida es importante, respétala. Lucha por alcanzar tus más altas posibilidades. Fíjense qué interesante, a veces no luchamos por nuestras más altas posibilidades. No se enfaden, no se enfaden, a ver, acabamos. A la autoestima también le llaman necesidad básica. ¿Por qué? Básica porque la requerimos para lograr una vida con mérito. También le llaman necesidad urgente. ¿Por qué urgente? Se proclama como urgente en virtud de que su ausencia altera nuestra capacidad para funcionar. ¿Cierto o no? Sí. Hola. Necesidad económica. Económica porque nos limita a el logro de una libertad sustentable. Por no ponerle financiera ese asustento. A una libertad sustentable. Entonces, la autoestima tiene sus necesidades. ¿Sí? y está considerada así porque nuestro mundo cada vez es más competitivo. ¿Cierto o no? Vivimos en un mundo competitivo. Yo ya voy a tener que estudiar inglés en serio. ¿Sí? Porque miras qué vergüenza me da cuando la nieta me dice ¿No sabes, abuela? O sea, como que creen que yo vengo detrás de ella me voy a la escuela o no sé. Entonces, yo digo qué vergüenza. La de Montreal un día le digo habla en francés yo quiero escucharte. Me dice ¿Tú sabes francés? Tienes siete años. Le digo no mi amor. Dice entonces ¿Para qué me quieres escuchar? Imagínense nada más y son unos amores unos encantos de nietas pero pues te dicen las verdades. ¿Sí? Entonces, nuestra autoestima ¿Cómo tiene que estar? Alta. Alta porque los chiquillos ahorita traen la autoestima. ¿Sí? La autoestima no es el sustituto del techo donde vives sobre tu cabeza o la comida en nuestro estómago pero aumenta las probabilidades de encontrar la manera de satisfacer las necesidades. ¿Sí? O sea, una sana autoestima eleva las posibilidades de que cubras tus necesidades. Sin embargo, de todas maneras si no haces nada en tu vida pues si tienes que comer y tomar agua ¿sí o no? Sí. Si vivas a tener al tipo que vive contigo no sé, un año, veinte años, no sé, al rato se va ahí ¿qué vas a hacer? Mejor prepárate para que el agua no te llegue a los ¿cómo dice? Ay, yo creí que mal yo me lo sabía. ¿Qué es una necesidad? Es lo que requerimos para funcionar eficazmente. ¿Qué es una necesidad? Es lo que requerimos para funcionar eficazmente. No necesitamos simplemente agua y comida. La necesitamos. ¿Sí? No queremos simplemente agua y comida. Sin embargo, ¿qué? La necesitamos. Es una necesidad. No necesariamente moriremos si no tenemos una autoestima sana pero sí perjudica pero sí perjudica nuestra capacidad de funcionar eficazmente. O sea, pueden no tener una autoestima sana pero sí te perturban, sí te limita a que funciones eficazmente. Decir que la autoestima es una necesidad es decir lo siguiente, proporciona una contribución esencial para el proceso vital, es indispensable para el desarrollo normal y saludable y tiene valor para la supervivencia. Y solo quiero cerrar con lo siguiente. ¿Qué pasaría si aporto a partir de ya un 5% más de conciencia a mis actividades del día? ¿Qué pasaría si a partir de ya aporto un 5% más a mis actividades del día? ¿Qué pasaría si aporto un 5% más en los elementos que requiero mejorar? ¿Quiero mejorar en las sesiones de belleza? ¿Quiero mejorar en tener más clientas? ¿Quiero mejorar en reservaciones? ¿En esas sesiones ahora de 15 minutos que les ponen? Imagínate. Express. Aporto un 5% más. Y no me ustesen porque yo también tengo sueño. Entonces, ¿qué sucedería si hiciéramos ese tipo de cosas? Un 5% parece que es nada, pero es un bocadote. ¿Sí? ¿Auméntate lo que sea en tu cheque cada mes? Mejor cuando Lucy me dijo, quiero ganar un 10% de lo que ganas tú. Le digo, ¿sabes un 10% más de lo que haces? ¿Sí? De lo que haces. ¿Verdad? Y lo logró, ya cuando lo logró me dijo, ya gano el 10% más. Ya gano el 10% de lo que tú ganas. Le digo, pues está bueno, pues síganle. Alcánzame. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, aporto un 5% más de conciencia, un 5% más de conciencia a mis actividades. Imagínate lo que puede suceder. Si aporto un 5% más a mi forma o manera de relacionarme con los demás, ¿qué puede suceder? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Qué tal si un 5% más yo lo mejoro? Y etcétera, etcétera. Así puede ser, ¿verdad? Me ponen al siguiente. Premio a tus logros sintiéndote orgullosa y emocionada de tus resultados. Mary Kay tiene todas las joyas, tiene viajes, coches, tiene todo para que tú vayas y lo recojas año tras año. ¿Por qué lo dejas en la empresa? Si no te gusta me lo regalan los anillos. Sí, pero siquiera multiplícate el dinero. Si no te gusta viajar, pues piérdete el viaje. No vayas a viajar al extranjero, no vayas a conocer nada del mundo. Aquí quédate. Pero siquiera incrementa tus ingresos. ¿Hará daño? Yo la gente entre más rica la veo, me más gana de echar. Vivo en Ciudad de Camilias y vieran el desfile de carros desde las cuatro y media o cinco de la mañana. Me asomo a la ventana y digo a Benjamín y yo que no quiero pararme, mira, ya todos van a trabajar. O cuando salgo de viaje a las cinco de la mañana que salgo a Querétaro etcétera, etcétera, veo el mundo de gente en la calle y digo a mi esposo de no, así yo que no podía pararme y a toda la gente anda en la calle. Son las necesidades. Por eso le digo, si no eres si no eres una mujer soñadora, busca tu necesidad y cúbrela. yo creo que eso es bien importante, no vivir pensando ay si me hubiera pasado esto, ay si me hubiera sacado la lotería, ay si a lo mejor el billete compro, ay si me hubiera pasado esto, no, hazlo ya, lo que tengas que hacer. Mary Kay tiene un mundo de premios para todas y aquí lo sabemos, tenemos ejemplos de mujeres que han ganado treinta anillos, setenta anillos, quince anillos, o sea, es un patrimonio también finalmente, no te los vas a poner todos como Irma Serrano, en la misma mano todos, en las manos, diez anillos, pero bueno, en los pies también, pero pues es una necesidad, honestamente, como les dices a tus consultoras, sí, pues sí, por eso ni les digo, me da pena, y sí, se nota, no tienes ganadoras de corte de ventas consultoras, ¿por qué? porque como yo no me la estoy ganando, ¿cómo les digo? ¿sí se dan cuenta de eso? Ya saben que yo soy bien clara, yo nunca me gané ninguna corte personal, pero el Uni Club desde, lo perdí en el 94 porque yo fui directora en noviembre del 93, entonces en el 94 no me gané el Uni Club ni el viaje internacional, pero a partir del 95 siempre fui ganadora de la corte del Uni Club hasta este momento que cerré como directora activa. ¿Sí? Me gané muchos viajes de, de, como directora top, me gané muchos viajes, tal vez perdí algunos, pero no crean, la mayoría me los gané, sí, bueno, una vez llegaba de Hawái, como en un viaje de un sommi, y le dije a don Pepe, ¿cómo que nos tenemos que ir en ocho días a Londres? Ay no, digo yo creo que yo no puedo ir, y me dice, ¿te sientes cansada? le digo sí, te lo pagamos si quieres, y yo recordé las palabras de María que siempre íbamos a repetir algunos viajes, le dije sí, páganmelo, me lo pagaron y pues volví a Londres y ahora este año que viene si Dios nos presta vida otra vez es Londres, ¿sí? para mí es de lo más hermoso que hay en Londres, es muy nice, es de lo más elegante, Mónaco también, no le pide nada, pero, pero Inglaterra pues es, es la madre de la realeza, de todo. Te encanta todo lo de la realeza. Sí, me encanta todo eso, entonces, la siguiente, yo les voy a hablar, este tema pequeño que les di hoy, no crean que lo inventé, ¿sí? Déjenme platicarles antes de que lo vean. Hace algunos años, tal vez unos seis años, hablaba yo con Nancy Ramírez y me dijo, Lili, estoy muy contenta porque estoy tomando un diplomado de autoestima, ¿sí? Es un diplomado de un año y le digo yo, ay, con lo que a mí me gustan esos temas, dice, estoy fascinada, te voy a compartir, es de Nathaniel, Nathaniel Branden y se llama Los seis pilares de la autoestima, ¿sí? Pues, ¿qué creen que hice? Es un libro grueso, con casi de 370 páginas y fui y me lo compré y me dijo mi esposo, cuando me vio que lo traía en la mano, me dijo, ¿ya leíste todos los libros que tienes en la casa? Le dije, no, pero alguna frase cita casi de la mayoría la he leído y ese libro, ¿cuándo lo vas a leer? Cuando pueda, amor, lo quiero, ya lo llevo, y más págalo, ¿sí? ¿Cuánto me ha ayudado ese libro? ¿Cuántos temas he dado? Hoy, esta fue la introducción, porque los seis pilares de la autoestima aquí están, yo les vi, yo les hablé de la introducción del libro, pero los seis pilares de la autoestima aquí están, de Nathaniel Branden, la práctica de vivir conscientemente, la práctica de adaptarse a sí mismo, la práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo, la práctica de la autoafirmación, la práctica de vivir con propósito y la práctica de la integridad personal. Fíjense bien, así como tú lees eso, sientes que si tú tratas de más o menos llevar esos pilares, ¿vas a duplicar tu éxito en Medicaid? Sí. Claro que sí. Nancy es una mujer súper segura, porque creen que la mandaron a abrir Colombia, es mi respeto súper preparada, entonces cuando a mí tuvo la apertura de compartirme lo de ese diplomado, me dijo, no importa el libro y cada que puedas leer, te va a gustar mucho. Y así lo he hecho, así lo he hecho, lo tengo muy rayado, a veces doy temas de una partecita aquí, de otra partecita allá, pero hoy dije, solo les voy a dar la introducción, porque cada tema pues lleva su tiempo, pero más o menos está relacionado en que todo nos sirve, no solo para nuestra persona, sino también para nuestro negocio, ¿sí? Así es de que no fue algo que inventé, fue algo que preparé y me gustó mucho porque yo veo muchas mujeres en mi tiempo que tengo en Medicaid que no han crecido porque no han querido, porque tal vez su autoestima, no se sienten merecedoras de disfrutar de tantas bondades y tantas bendiciones que Medicaid tiene para nosotros. O tienen mucha la verdad. Yo sí, yo sí es flojera, ¿ya ven? Allá están diciendo por todas las sinvergüenzas del mundo. Yo sí tengo flojera. Es normal, está bien. De todo se paga un precio. Si tuviste a flojera mucho gusto, si no tuviste a flojera mucho gusto, cada quien obtiene lo que quiere, cada quien paga un precio en su vida. Yo actualmente, actualmente me siento muy contenta porque tuve que confrontarme muchas veces en mi vida. Una mujer con una baja autoestima tuvo que confrontarse muchas veces en su vida para aventarse aquello que no sabía que lo podía hacer. pero si su directora le decía que sí, lo hacía. Y si yo veía a mi directora como Barbie y así cosas lindas y todo, pues yo también quería. ¿Sí? Entonces, pues, sí se puede. Yo ensayaba, me desvié cuando hablaba de mi niñez, de eso iba a hablar, pero vi que me la misotea caga y ya se me desvió todo. Yo ensayaba, mi padre encargaba la revista de la Sagrada Familia y de las elecciones y el periódico cuando yo vivía en mi pueblo. Entonces, yo como, yo hacía las tareas del hogar y me sentía desocupada, algo que mi otra hermana no se sentía desocupada, entonces yo enfrente de él iba allá al ropero y enfrente del espejo me ponía a leer las cosas de las elecciones. Así, yo no sé qué me estaba imaginando, pero yo leía. Y luego el periódico también lo leía, la esposa del doctor acaban de contraer lucias que no sé qué y yo decía, ay, yo por quién me iré a pasar. Ay, por eso me tenían allá atrás, no me querían en el negocio, ¿verdad? Pero, ¿por qué les platico esto? Porque realmente nunca hay que apagar esa emoción que siente tu corazón. Yo he sido una mujer muy soñadora desde chiquilla, sí. A veces mi papá me hallaba haciéndole así con la escopa y me decía, muchacha, ¿qué andas haciendo? Ay, nada, papá, pues según yo estaba bailando, pues tú crees que aprendí a bailar con el que bailaba con el palo de la escoba, o no, ¿verdad? Pero, ahora me da pena que Benjamín era un súper bailador, pero ya se lo quité. Digo, fíjate, muchachito, que aquí no veniste a bailar. Y ahora que le digo, enséñame a bailar, no, no, no quisiste cuando yo te quise enseñar. ¡Oh, pues ahora vamos a ir a ir a un salón por ahí a aprender. Pues yo aquí les quise anotar eso, tuve que tomar muchas decisiones a pesar de mis miedos, de mi falta de confianza, y aún así llegar a ser una directora nacional SINIO, manteniendo mi área en las top durante 20 años, concluyendo esta maravillosa carrera ¡Sí, aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! Concluyendo esta maravillosa carrera como directora nacional SINIO y Nercirco, para luego disfrutar el ser directora nacional SINIO Emérita, en un confort bendecido por Dios. A seguir adelante con la vida, con mi familia, estar en lo que ellos me necesiten, bien y de buenas, y le pido mucho a Dios, de verdad, que me deje muchos años más, muchos años más, porque si de algo estoy convencida que la familia siempre te necesita. No para que les des dinero, bendito sea Dios, porque les das vida, les das alegrías y tus nietos también te dan vida, te dan alegría. ¿Se imaginan a Carlota el día de su cumpleaños saludándola a ella en San Diego, allá en Lebolano, no sé dónde andaban, y diciéndole a su abuelo que el oso con el que andaba jugando no traía papos. Es que ella seguido llega y se avienta los zapatos en casa y le dice a Benjamín, ¿qué pasó con los papos? Entonces me estaba diciendo que no traía papos, el oso. Mira, el oso no trae papos. Y cosas tan lindas, detalles tan hermosos que pasan en nuestra vida que no tenemos que perdérnoslos. Y si Dios me dio la capacidad de realizarme el mail game por 26 años contenta, logrando todo lo que yo me propuse, creo que mi única frustración en un momento dado que tuve es no haber tenido más electoras nacionales. Pero fue frustración antes de llegar a este proceso de emérita. Ahora como emérita estoy muy agradecida con Dios y sé que aunque yo me haya retirado todas ustedes pueden ser nacionales si así lo desean. ¿Ok? Muchas gracias.